La presidenta municipal de Atlixco, Ariadna Yala Camarillo, concluyó con el equipamiento para la dirección de servicios públicos entregando uniformes al personal de las jefaturas de panteones y relleno sanitario a fin de garantizar la indumentaria necesaria para realizar su trabajo de manera segura. Es así que se entregaron en total 235 uniformes a colaboradores de la dirección que están integrada por Limpia, Alumbrado Público, Imagen Urbana, Relleno Sanitario y Panteones. Reafirmando su compromiso de dignificar las condiciones laborales de quienes integran toda la fuerza operativa de los servicios públicos, la Edil Atlixquense realizó esta entrega, la cual mencionó que además de darles identidad, es un símbolo de respeto y reconocimiento a la labor que desempeñan día a día por el bienestar de las y los ciudadanos. Por último, señaló que continuará haciendo justicia social no solo por las familias atlixquenses, pues también dará prioridad a todo el personal del ayuntamiento, especialmente por áreas operativas. Prueba de ello es la reciente alianza con el ISTEP para ofrecerles seguridad social con servicio médico de calidad. Para STV Atlixquense con Luis Castillo.